¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos señores? Bienvenidos al blog número 44, creo, ahí lo van a ver en el título Este, son aproximadamente las casi 4 de la tarde, empecé un poco tarde porque una me desperté tarde Ya que últimamente no sé qué chingados me está pasando, que estoy sudando, que me acabo de bañar Este, no sé qué me está pasando últimamente, que no puedo dormir, o sea, por más que quiero controlar mi horario Este, antier me dormí muy tarde, pero me desperté muy temprano, para que me diera sueño muy temprano y poderme dormir bien Pues le valió madres como quiera, este, me dormí como a las 5 y media de la mañana Por lo cual hoy me levanté tarde, entonces, este, pues ahorita, eh, me estuve haciendo unas cosas, ¿no? Recogiendo la casa, varias cosas que me hacían falta, este, acomodando el cuarto un poco Les voy a dar un... así más o menos quedó, miren todas las cajas que tengo ahí Y apenas, o sea, esas cajas son de aquí Todas las que tengo aparte en mi casa también, ahí en Cerro Azul Y es mi colección de... de tenis Y todavía me faltan tenis, el que tengo ahí en Cerro Azul Y este... y pues acomodé más o menos el cuarto La idea aquí es que cuando ahorita... vamos a meter un colchón más tarde Cuando llegue Pedro, y esto lo vamos a correr hasta allá, entonces aquí yo creo que ya cabe Este... fue lo que se me ocurrió para no ser tanta movedera ¿Qué más les iba a contar, señores? Ah, bueno, pues me le... este... me comencé tarde por eso Porque me levanté tarde Y también comencé tarde porque... Eh, pues ahorita voy a ir por Pedro y todo eso en un rato Y yo creo que el vlog va a tardar hasta más noche Por lo cual dije, bueno, ¿para qué chingos me grabo todo el rato aquí? Si mejor ya, este, grabo a partir de cuando vaya para allá Entonces, ahorita son las cuatro Él llega como a las seis y media Pero yo me voy a ir como a las cinco ¿Por qué? Porque me voy a ir en taxi Creo que espero no estar tapando el micro Me voy a ir en taxi Este... No sé andar en metro Pensaba irme en metro Nada más hay que transbordar una línea Pero siento que me voy a perder, señores No la quiero cagar O sea, este... Más que nada que tengo que llegar a tiempo para ir por él, ¿no? O sea, no quiero que esté esperando tampoco ir en el aeropuerto o algo así Entonces, tengo que echarle ganas y llegar Y ya me voy a ir en taxi Quién sabe cuánto voy a cobrar pinche taxi Porque está bien lejos Pero me quiero ir más temprano para no agarrar todo el tráfico De por ahí de las seis de la tarde Entonces me empiezo a ir como a las cinco Más o menos Ahorita no he comido Y iba en general de comer Pero dijeron, a lo mejor como algo leve Y ahorita que llegue este hoy vamos a comer algo Así es que me voy a hacer unos sándwiches Así tranquilones Para comer algo ahorita Este... Y ya después ahorita me la lanzamos para ir para el aeropuerto Entonces ahorita nos vemos señores Vamos a comer algo rápido Y listo ¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Pues ya me voy para el aeropuerto Son diez para las cinco Para la amparita Son diez para las cinco de la tarde Pero pues ni pedo Voy a estar esperando un buen rato ahí Todo con tal no agarrar tráfico ahorita de ida Este... ¿Qué iba a decir? No pues nada Ya voy para allá Este... Me voy a llevar los audífonos Porque supongo que voy a estar un rato esperando Yo creo que una hora voy a estar ahí esperando Que llegue el Pedro Y listo señores Y ahorita nos vemos Ya quedamos por allá Bye ¡Gracias! 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 Bueno estamos aquí en el aeropuerto Ya vi en cual... Esto va a llegar... Pedro Entonces voy para la sala que va a llegar Y ahorita nos vemos a ver cada... Bye Pues estamos esperando a que llegue... El Pedro Campos A ver que onda Según... El se adelantó parece que un poco... En su vuelo Porque... Creo que voy a llegar unos minutos antes Entonces... A ver que onda Yo te estaba checando... Este... Me acabo de mandar mensajes Creo que ya... Creo que ya aterrizó Ya aterrizó Y estamos a punto de bajarnos Ok Entonces bueno voy a ir a donde... Se supone que debe llegar Sobre como una hora gente esperando Tengo... La piquela que me dejó en este... No hay manos libres Para que este... Para poder... Eh... A ver... No... Aunque... La gente se queda viendo como yo Tienes... Estas pensando que no puedes estar andando por teléfono Y si funciona la idea... Si funciona bien... Y no es bueno... Pues este caballo está... Están bajando del avión... Tienes que pasar por... Pero... Tuvo que estacionar... En una... Maleta... Y este... Y pues... Mmm... Pues en lo que sale... Y todo eso... Yo creo que es por acá... Así está la entrada de 3... La entrada de 3... Entonces ahí... Supongo yo que voy a llegar... Porque estuve en la E2 hace un rato... Sentradote... Hasta como... Más de una hora esperando... Pero bueno... Mejor llegué antes... Este... Porque así me... Me evité mucho tráfico en el taxi... Y... Me cubro barato... Por recibiendo un chingo... Entonces... Aparte... Que llegué... Como les digo... Una hora... Este... Más de una hora antes... Y entonces... Bueno... Pues aquí estamos... Por el mismo... Para ir a esperar... Un chingo... A ver... Que van a esperar a que llegue... El Pedro... El Pedro... El Pedro Campos... Este... Oigan... Si funciona bien chingo... Esto de... De haber puesto el... De ganar los libres... Y nada más... Toda la gente que ayudan... Pero bueno... Ahorita nos vemos... En algún piso... Ahorita nos vemos... La gente que pasamos esperando... El Pedro Campos... A ver... A ver... Que... A ver si no tarda mucho... Se supone que por ahí... Deberia venir... Vamos a esperar... A ver si... No tarda bastante... Te arreglaré... No, hoy te pones sus besos... El Pedro... Y es... A ver qué hombre... Entra en un chinga... Que está igualseando... El Chingo de gente... Lo que a mí... Se me hace... Es que... Algo de como... Para pasarle la revisión de lo mejor, desde que luego lo revisan así, debería poner una escalera, porque ahora dice que mide como un 90, yo creo que debería poner una escalera para poderla revisar, hacerle la revisión, lo que ando pensando. Porque sigue saliendo gente y nada más no sale el pinche Pedro Campos. Pero bueno, vamos a seguir esperando a ver qué pedo es. Vamos a lo que del Pedro Sari, señores, yo voy por una botellita de agua, porque me quedo muriendo de sed, entonces vamos a ocupar una botellita. Aquí nos va. Vamos a ver en otra sala, pero ahorita vi que aquí vi en la sala 1, que es donde llegan los del Caribe Centro-Sudoamérica. Entonces vine para acá para ver si lo mejor aquí llega, porque todavía no está muy bien dónde va a llegar. Sé qué sala es, pero todavía no sé bien en qué parte, entonces vamos a ir aquí esperando, a ver qué onda, a ver si lo vamos a ir a llegar. Ya la gente, pues allá viene el Pedro Campos para eso. Según yo, que está muerto por ahí, ahí viene el cabrón. Ahí es el cabrón que viene, ahí es el Pedro Languila, que yo lo veis. Pero bueno, señores, todos vamos a... ¿De qué pedo? Venía en la mano con otro cabrón que se va a llegar. Bueno, pues bueno, ahí en el güey. Pues bueno, gente, ahorita nos vemos ya que habíamos por allá. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Vamos para un super, íbamos a ir a plazantar ahorita, nada más a comer algo, y íbamos a ir a hacer la nueva del super para tener ahí cosas. Pero, este... Cambiamos los planes y íbamos a ir a un nightclub. Exacto, no, puro pedo. Porque es algo tarde hoy, tendríamos que regresar a hacer la institución, entonces vamos a ir a un super, un bodegorrera que está bien cerca, todo bien pitero, pero vamos a ir a ese. Y enfrente están unos tacos buenos, unos hamburgueses, y entonces pues ahí, ahí para que el Pedro coma tacos de una vez. Entonces ahorita... La idea es conseguir un par de provisiones, y ir a pasarla con ustedes, señores. O sea, eso es todo. Así es, banda. Y es la primera noche también, vengo medio cansado, pero ahí vamos a estar. Sí, yo también dormí por la mierda. Y mañana es la convivencia, entonces tenemos que estar con las pilas. Exacto, no vamos a andar todos bien pinches crudos o bien desvelados para el día de mañana, entonces... Vamos a llegar a saludarlos oliendo a culo. Así es cierto. Bueno, para el día de hoy, que ustedes lo van a estar viendo mañana, o sea, ahorita que le estén viendo, está haciendo la convivencia, no van a pensar que, ah, mañana el lunes me voy a lanzar, no, puro pedo. Ahí está la madre de hoy. Entonces, bueno, gente, ahorita un reto, no, estamos en el super. Bye. ¿Qué onda, banda? Estamos aquí, este... Ahorita se nos trabó la GoPro, ¿quién sabe qué chingas le pasó? Pero... Sí, nos vamos a echar unos... Unos tacos. Unos tacos. Ahí se ve tripa y... Bueno, yo pedí de longaniza y de... Chorizo. Este, suadero. Y ahorita, nos va a ver tarde, yo también de suadero y longaniza. Vamos a comer, banda. Nos vemos. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? Seguimos el vlog todavía, son las... ¿Qué pedo? Estamos en un TweetCamp, son las 4.8 de la mañana. Ahí está. Y bueno, ahorita 4.11 acá. Acá 4.8. Pero bueno, ahorita nos vamos en un ratito para terminar el vlog. Y bye. ¿Qué onda, banda? Pues seguimos todavía con el vlog de hoy, son las 4.20 de la mañana. Estamos en un TweetCamp. Y miren, ahí están los cuerpos del delito. El Pedro Campos ya joteó. Nada más se tomó como... Ni 9, 8 cervezas, yo creo. Y yo ahorita de atrás agarró un Sprite del güey y se lo empezó a tomar. Ya empezó a jotear. O sea, ya no va a tomar. Ya nada más se agarró un Sprite. Y va a tomar Sprite. Puta que jotas están las cortinas atrás. Pero bueno, vamos a ver esto de ahí chévez. Si tú ya quedan... Tres chévez. Entonces, bueno, banda, ahorita... A ver, terminamos el vlog. Si no, aquí lo despedimos una vez porque quién sabe si lo vamos a terminar. Son las 4.20 creo de la mañana. 4.4.20. Y pues mañana viene la convivencia con los suscriptores. 4 de la tarde. O sea que tenemos horas para dormir y todo eso. Entonces ahorita... A veces vamos a un rato más. Y no, pues aquí se acaba este pedo. A ver qué pasa. Pues ya vamos a terminar lo que es el vlog del día de hoy. Son las 5. Déjame mostrarles. 5.45 de la mañana, banda. Y miren cómo quedó la... Hasta aquí quedó la botella de guaro que me trajo el Pedro. Y pues aquí estamos. Este... ¿Qué pedo? Aquí andamos, señores. Bueno, señores. Este... Yo creo que ya nos despedimos. La pasamos... La pasamos súper chingón. El primer día, excelente. Este cabrón nos recibió súper bien. Comimos. Fuimos por unos tacos. Dijimos una vuelta. Le echamos al desmadre. Escuchamos música. El live stream, el tweet. No, se puso muy bien el cabrón. El vine anduvo por ahí, cotorreando. Y aquí andamos pijamados, miren. Ya ahorita para dormir, señores. Ya nada, nos estoy echando la última cerveza ahorita. Este... Ah, miren la plaga que demandó el papá de Pedro. Dice FBI, Federación de Borrachos y Responsables, Costa Rica. Pura vida. Pura vida. Que es nuestro dicho, señores. Y aquí está el Pedro Campos parado. Así como que con un pantalón guapo. Un huevo. Bueno, se la vamos a pegar por aquí, señores. Este... Y bueno, pues gracias a toda la gente que vio el vlog. A la gente que le dio like. Este... Mañana viene la convivencia. Son cinco, cuarenta. Cada seis de la mañana, cabrón. O sea, se comprende que vamos a dormir menos de... Seis, siete horas. Y bueno... Para después levantarnos, darnos un baño. Irnos a la convivencia. A curárnosla con sushi. ¿Tú? ¿No te gusta sushi, ah? No. Yo voy a buscar tacos en la calle. Este... No, pues tacos en la calle. Ah, no, sí. Hay un... Ahí voy a buscar. Un tacoín. Sí, güey. Pero bueno, señores. Ahí nos estamos viendo mañana. Este... Trataré este vlog editarlo temprano. Si me da tiempo, este... Pues a lo mejor lo que se bañe el Pedro o algo así. Este... Editarlo y dejarlo subiendo. Si no, pues a lo mejor lo subo tarde. Pues me pedo. Porque pues sí se va a hacer... Se va a hacer tarde esta madre. Y pues ya nos estamos viendo. Y nos vemos mañana. Nos vemos, gente. Lleguen. Bye.